Como siempre, tirando pa'lante Me siento a estar liado como un guante Van por delante, ya les he dado una vuelta Debe ser que corren lento o sprintan en contra No se calle enfrente, pero sé que no me importa Bebo birra fría como los pies de una muerta Perdí la cartera y las llaves de la puerta Ven bien cerca, bésame y déjame marca Soy terco, hasta que me visite la parca Yo voy a estar moviendo el cuello colgado de la horca Si eres buena merca, pilla de mi marca INKR exporta su música en barca Harta, se cansó, me dejó y dije aparta Ahora que lo parto quiere venirse a mi vera Lo cierto es que va guay contigo fuera El hash en las fauces y los pies en la acera Lo más correcto sería que no escriba Me despierto y pienso que me muerto en otra vida Desconcertado en el concierto aguanto la nevada Mientras me cago en esta farsa representativa De no estar drogado no esperes que sonrías A ver si entendería la puta dedicatoria Ciego de amnesia no me domina la histeria Demasiadas curvas en mi absurda trayectoria No moría la ansiedad, decían que soy real La verdad me gustaría distinguir la realidad Siempre una de arena, varias de cal Quita mañana si otro día ella consiga descansar Al muerto con Andrés Tampida Papaches y chacal calcinando lo social Sin encontrar alternativa Para ellos el altar, yo paso de su movida Solo quemo mierda fina esperando mi final Separa el tiempo, regalo un sentimiento Muestro todo el sonido que llevo por dentro Busco y no lo encuentro La manera sencilla, mi corazón va lento Y se queda sin vila Tozando el cemento apartado en una esquina Pensando contento toque la bocina Los buenos momentos nadie te los quita Pero como las rosas todo se marchita Con un vaso de ron, puro pan pero mejor Consagro toda mi vida lo que algunos lo llaman Dios Por favor, escuche las palabras que canto con son Y la destreza de mi voz Con un vaso de ron, puro pan pero mejor Consagro toda mi vida lo que algunos lo llaman Dios Por favor, escuche las palabras que canto con son Ni la destreza de mi voz Verde mi voz Mi voz Gracias por ver el video